a este lugar aquí en San Francisco de Macorís el antiguo Chacho Carhuac Marrero Carhuac una intervención en que apresaron a varias personas en el día de ayer y cerraron el negocio vamos a ver este código Chacho Carhuac Chacho Carhuac esta intervención de este negocio pero realmente hay una disposición en contra de los negocios, todos están cerrados o eso fue solamente a ese negocio en particular en base a cualquier situación buenos días mi hermano buenos días buenos días bien, gracias a Dios mira, esto es increíble mira, si tú pasas el domingo estuve yo paseando por ahí por la libertad a eso de las 5 y 5 pero si tú haces así, te metes ahí a ese dream pasa por ahí, tú no puedes pasar de tanta gente, viento y sin marcarilla ¿cuál es ese? por las dos calles frente a el agua por ahí no se puede cruzar aquí abajo antes de llegar al liceo esto es un negocio que esto es abierto yo no entiendo porque es que la gente porque es que la gente no puede comprar su cerveza y su rom y se lo mueve en su casa por otra parte yo te quería decir desde el viernes una noticia una noticia que eso a mí como que me me contendió tú sabes lo que no sé si tú tienes conocimiento de los dos claro que él es experto en epidemiología creo que sí él era quien estaba que tenía el control del COVID entonces este señor fue a trabajar y tú sabes con lo que le salió el director de salud pública que estaba cancelado y él le dice pero ¿y por qué? y lo único que le dijo no que eso es un cargo político yo considero que la salud está primero que todo y que el profesional no puede pagar el caos o sea es una causa que yo no veo no tiene no tiene justificación el profesional tiene que respetarse por encima del cargo político y todo eso además de eso un profesional de la salud por en medio de este problema que estamos pasando ¿qué es tu creo José Manuel? claro nosotros trajimos esto sucedió ya hace una semana Elvin nosotros trajimos tanto la opinión del doctor un gran amigo mío el doctor Ortiz como del también del de la AMD aquí en la práctica de Macorís del colegio médico esto se está esto se está debatiendo a nivel de Santo Domingo lo que se va a hacer con el doctor el propio colegio médico está librando esta batalla en contra de esto de este atropello que se cometió contra el doctor Ortiz y lo hablamos ampliamente durante varios días aquí en el programa esperamos que se haga justicia en este caso vámonos señor director a ver este operativo que realizó la policía en el día de ayer vamos a ver primero el caso cinco y vamos a ver el cinco a luego usted entra conmigo y luego vemos el cinco cuatro y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 En el sector San Martín, no vamos a descansar. Estos operativos inician y van a... Vamos a ver entonces el 5A, lo de la... Esto es lo del desmantelamiento de unos supuestos puntos de droga ahí en San Martín. Pero vamos a darle paso a Wilson primero. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Buenos días. A la orden. Pero bueno, acá hay... ¿De qué es que Xiomara está viendo acá el ciudadano? Ajá. ¿Ya crees que uno es un pendejo, eh? Trátamela bien que... ¿Qué tal, coño? Trátamela bien que Xiomara es mi hermana. No, 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 no. El revochivo tenía que ser intervenido. Por todas las fuerzas militares, aéreas y del mundo. Tú no vas a ganar haciendo puntos, corriendo. Así es. Coño. Espérate. Espérate que tú estás demasiado... Airado. Recuérdate que estamos en el gobierno del cambio. Y todavía no hemos visto... Yo lamento tener que decir... Que la gestión... De mi hermano y compueblano... Eduard Sánchez González... No ha arrancado... Como jefe de la policía. Lo triste es... Que sea el propio presidente de la república... Que los grupos que hay en la policía... Le estén doblando el brazo... Para que no se haga nada... Como nunca se ha hecho. Nada. Eso mismo es que se está haciendo... Nada. Vamos a seguir viendo, señor director... Este disparataje... La escuela de la república...